Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a Ventaneando. Qué bueno que estamos juntos con este día que hay mucha información. Señor, así es, Pati, buenas tardes. Bueno, pues Rosana, Alessandra Rosaldo habla finalmente de qué pasó con Eugenio Derbez. Vadir Derbez, ¿tuvo o no tuvo que ver con esta caída? ¿Lo golpeó o no lo golpeó o no? Los cuentan en exclusiva. Daniel. Pati, la salida de Guillermo del Bosque de Televisa sorprendió a muchos. Parecía que él había decidido irse, pero no. Tenemos otra historia en Ventaneando donde todo parece indicar que lo encaminaron hacia la puerta después de trabajar ahí, no sé, 40 años. Suele suceder con mucha facilidad, ¿eh? Pues... Pati, buenas tardes. Pues ayer Grupo Firme en el Zócalo, mucho que comentar, mucha polémica y lo vamos a desmenuzar. Y muy lamentablemente el día de hoy confirmamos que el señor Andrés García dice que está viviendo los últimos días de su vida. Quiero informarles que mi esposo ha estado delicado de salud, hace un par de semanas aproximadamente se cayó, tuvo heridas, sí se golpeó muy feo, y eso lo mantuvo en cama, lo ha mantenido en cama porque sí se desmejoró. Y también debido a la cirrosis y los problemas que tiene en su médula espinal, que antes podía un poco compensarse, ahora no es así. El 15 de septiembre Andrés estuvo hospitalizado en el Hospital Santa Lucía, gracias a Dios y al doctor Escudero y al contador Alarcón, que nos consiguieron una unidad de sangre en 24 horas, Andrés hizo negativo, y entonces, y sobre todo en estos tiempos es un poco complicado de conseguir. Han sido semanas difíciles, muy difíciles, como le explicó un día la doctora Otilia Dorantes, amiga nuestra, a la cual le mando saludos, y le explicó que él padecía una enfermedad incurable y evolutiva. En el caso de Andrés, desafortunadamente, yo siento que ha ido evolucionando de una manera rápida, por su edad, por el problema que tiene en la médula espinal, etcétera, entonces tenía muy baja, hubo un par de días que fueron muy difíciles, para mí y para él. Pues aquí estamos de nuevo en el hospital, ya no sé cuántas veces voy a caer en el hospital, este mes llevo como tres meses al hospital, y bueno, pues vamos a ver cómo salimos de esta, me van a poner plaquetas. Yo estoy teniendo los cuidados en su alimentación, que es muy, es fundamental para mantenerlo compensado, etcétera, aunque es muy difícil para él, porque él, como buen español, quiere comer, no sé, me pide jamón serrano, o que quiere carne, o que quiere etcétera, pero pues no, no lo puede comer. Entonces, nadie más le puede decir que no, ¿verdad? Ha sido, es un paciente difícil, pero ha estado saliendo adelante, y Andrés quiere, ha querido compartir esto con ustedes. Amigos, quizás estemos viviendo los últimos días de Andrés García, porque se siente muy enfermo y muy débil. Pues vamos a ver qué nos dicen y qué nos informan. Quiero, con toda la amabilidad y el cariño del mundo, advertirles a los jóvenes, y a los que no son tan jóvenes, sobre la cirrosis hepática. A mí me acaba de dar la cirrosis hepática. Yo ya cumplo 82 años. Mi mujer, Margarita, me aguanta. Pues todas las personas que hago. En este momento nos vamos a enlazar vía Zoom al puerto de Acapulco con Margarita Portillo, para que nos platique. Margarita, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a Ventaneando. Hola, Pati, buenas tardes. Lamento mucho por lo que está pasando en este momento. Margarita, cuéntanos cómo está Andrés y cómo estás tú. Pues mira, Andrés está débil, su salud se ha deteriorado, yo creo que muy rápidamente. Lo veo desanimado porque se desespera. Él quiere, no sé, algo, como que le inyectaran algo que le diera la fuerza que no tiene, ¿verdad? Es muy difícil para mí porque he acostumbrado a ser un hombre fuerte, independiente. Autosuficiente, sí, claro. Exactamente. Sí, y pues trato de tener, mira, ahí está con el tequila rosa. Ay, Dios mío. Sí, el otro día me pedía, me echó una perorata para que no lo regañara porque quería que él sabía lo que necesitaba y quería hacer gárgaras con tequila. Según lo que comentó Andrés en este video que subieron a redes, tiene cirrosis hepática. ¿Qué provocó esa cirrosis? Pues yo creo que los excesos de Andrés, como dice bien él, de todo y sin medida durante tantos años, ¿verdad? Sí. Excesos de todo tipo. Y en este momento, ¿es el único padecimiento que tiene? No, no. De hecho, lo que lo lleva al hospital, que es una complicación que tiene con su sangre, porque su médula espinal destruye sus glóbulos rojos. Entonces, él tiene permanentemente una anemia, ¿no? Porque siempre tiene su conteo de glóbulos rojos muy bajo, pero ahorita sí era muy bajo. Él dice, es que siempre vivía así, pero la edad y aparte, de alguna manera su cuerpo compensaba. Y ahorita no está sucediendo eso. Entonces, estaba, sí, hubo dos días. Un día que pensé que no la libraba, se puse todo descompensado, se me puso. Y el doctor le indicó de urgencia transfusión. Margarita, ¿cuál es la recomendación de los médicos en este momento? Que se está haciendo, le han dicho que no puede estar en ningún hospital, en ningún lado mejor cuidado que conmigo. Lo más importante con la cirrosis en este momento para Andrés es el control de su dieta. Entonces, para mí es muy difícil porque se la pasa pidiéndome cosas que no puede comer, que le van a provocar diarreas intermitentes o le van a provocar que se queden toxinas en su organismo. Hay una complicación que se llama citis, que se le va quedando como líquido entre sus órganos y que esa toxina se convierte en amonio y se puede ir al cerebro y es otra complicación terrible que es la encefalopatía hepática, ¿no? ¿Y qué es lo que no puede comer? Proteínas. Uf, sí, claro. No puede metabolizar el hígado, no puede metabolizar proteínas. Tiene una dieta baja en proteínas. Y, por ejemplo, verduras de fácil digestión. Y aparte, siempre ha sido intolerante a la lactosa. Entonces, buscarle de manera que esté bien alimentado con cosas que no le hagan daño. ¿Y cuál es el pronóstico de los médicos? Porque ahí lo vemos que sí se siente mal, ¿no? Habla de sus últimos días. ¿Pero qué dicen los médicos? Como me dijo una doctora, no tienen una bolita de cristal como para decir esto va a ser así. Y cuando se le diagnosticó, que fue el doctor Jorge Arturo Canto, yo le pedí, le dije, de su boquita, dígale a él lo que va a suceder, si se cuida y si no se cuida, ¿no? Entonces, muy acertadamente le dijo, si se cuida puede estar, no sé, dos años, tres años, puede estar bien, puede estar años. Si no se cuida, en seis meses va a empezar a tener problemas graves. Y fue exactamente lo que sucedió. Porque Andrés le dijeron, tiene cirrosis, pero como muchas personas, el cirrosis es nada más una palabra, ¿no? Hasta ahora él va conociendo, sí, todo lo que implica esa enfermedad, ¿no? En su momento Andrés no se estuvo cuidando como debía ser. Margarita. Por eso ahorita está. Sí, dime. Sí, dime, Pati. Es que Andrés está como con ganas de dejar su mensaje a los jóvenes porque él dice, es que yo sabía de la cirrosis, pero no sabía nada, ¿no? Entonces, es su manera de dejar ese mensaje. Claro. Margarita, ¿sus hijos han estado cerca de él? No, no, sí, y no te voy a decir. Andresito García Jr. mantiene un contacto constante conmigo. Entonces, está enterado y así, pero pues él está, pues, su vida en Miami, etcétera. Mi hijo siempre está al pendiente de él, ayudando y etcétera, ¿no? Aunque sea a la distancia. Y con la relación con Leonardo, pues, la tienen complicada y desquebrajada. Hasta el otro día me escribió Leonardo preguntándome qué onda, cómo estaba su papá por las noticias. Y hace rato me escribió, Andrés, no, no, este, no lo quiere ver. Pero, quiero hablar bien con Andrés al respecto. Andrea, no, no. Andrea, no, no me cito, pero aparte, Andrés me pidió que la bloqueara. No quiero hablar con ella. ¿Por qué está tan enojada? No quiero hablar con ella, son, es muy complejo. Yo creo que no han tenido una, en el caso de Andrea, por ejemplo, no ha sido una constante en la vida de Andrés. El teléfono mío siempre lo tuvo, el WhatsApp siempre lo tuvo, el teléfono de su papá siempre lo tuvo y la dirección la tiene. Entonces, siempre su papá estuvo ahí. En este momento, Margarita, Andrés, ¿está en tu casa? En mi casa. Sí, ya tiene, ya tiene meses que está en mi casa. De hecho, la caída tan terrible que tuvo hace unas, hace como un mes, este, se pone de repente muy necio y todo, y que se iba, quiere hacer como lo que sucedía antes, ¿no? De que se va a su casa y haga lo que quiera y etcétera. Y simplemente por unas horas que se fue, se puso mal y se cayó. Afortunadamente no se mató porque sí se golpeó horrible. Vas a necesitar más paciencia que nunca en estos días y en estos próximos meses, Margarita. Esta mañana se cayó, Andrés, otra vez en el baño. Ay, no. Mi baño es chiquito, no tienes de dónde agarrarte por todos lados. Sin embargo, hoy, ahora sí me di cuenta que hoy, azotó la puerta y perdió el equilibrio. Nada más que tengo unos zapetitos muy, muy gorditos. Entonces, eso... Amor, que no pasa. Amor, que no pasa, sí. No pasa, exacto, que no pasa a mayores. Pero ahorita está, está en cama, adolorido, pero no, no pasa a mayores. ¿Y qué tal te influye la cuestión anímica, Margarita, Andrés? Porque sabemos que es enojón, mi querido Andrés, y que de repente eso puede complicar todavía más su estado de salud porque cuando uno está enojado generalmente... Es lo más difícil. Daniel, viste en el clavo, es lo más difícil de esta situación. Muy difícil. Porque el carácter lo tiene peor que nunca y irrasible. Y no sé si debido a su enfermedad, este... Sí, se pone a veces de una manera terrible, ¿no? Margarita... Es lo más difícil. Perdón, pero él no requiere asistencia, o sea, se mueve por sí solo. ¿No requiere asistencia, o sí hay alguien que lo esté cuidando y ayudando? Yo, yo, él se va a levantar de la cama, lo ayudo yo a levantarse de manera que no se lastime. Siempre voy tras de él, si quiere, si va a salir. Luego quiere... A mi patio le gusta mucho, le compro unos puros, luego se sale a fumar un puro, pero soy yo la que le está ayudando. Pero sí, con lo que pasó hoy, ya mañana, él no ha querido, no ha querido que contrate enfermeros. Yo quiero tener un enfermero de día y un enfermero de noche y ya no puede ser esto así, no puedo sola. Yo estoy operada de la columna también. Qué barbaridad. Margarita, estaremos muy al pendiente de cómo va evolucionando Andrés. Y te mandamos un fuerte abrazo muy cariñoso. Y también Andrés. Gracias, Pati. Espero que los próximos días sean leves. ¡Ah, qué bueno! Saludos, don Andrés. Un beso, Andrés. Un abrazo, mi querido Andrés. Muchas gracias. Estaremos al pendiente. Saludos a todos. Igualmente, muchas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, mientras tanto, la hija de Andrés, Andrea, está publicando... No, es un ángel. Sí, de acuerdo. Por supuesto que es un ángel. Y respeto. Pero hablando de Andrés, resulta que mira lo que nos encontramos. Andrea felicitando a su hija, Andreita, por el Día Internacional de la Hija. Sí, o sea, completamente desconectada de la realidad del papá. No, no coge el teléfono o no va a Acapulco a ver a su papá. Y hace unos meses también puso otro mensaje como preocupada por él, pero entonces tampoco ha hecho nada en este tiempo. Y no hay congruencia tampoco, ¿no? Porque además, a ver, si sabes que todo el mundo está preocupado por él y tú subes un mensaje de, ay, aquí no pasa nada, felicidades a mi hija. No, no, no. Cada quien, pero... Y volviendo con Margarita, claro, es un ángel que afortunadamente en este momento Andrés tiene cerca de él. ¡Ay, Linette! Oye, Pati, más adelante que se supone, bueno, se dice ese rumor, se comenta que Estefanny Salas anda saliendo con Humberto Zurita. Ay, pues ojalá. Oye, los dos solteros. Y guapos. Sí. Que dice Silvia Pastiel al respecto, ya verán. Yo no comparto porque me duele el corazón. Pero, lo que sí resulta que hablando de corazones dolidos y de cantos, pues que Christian Nodal lo quieren en el Zócalo, será. Pues seguro. Si le pagan lo que cobra, ahí basta, ¿no? Bueno. Pero si, pero bueno. Como sea, pero show de Nodal, muñeco, ahí vamos. A ver, Daniel, ¿y tú qué traes con Alessandra? Pati, pues lo que pasa con Alessandra es que ha sufrido mucho de entrada. Oye, pues cómo no, imagínate la siguiente. Sí, sí, está enfermera, está enfermera todo el día. Ahorita, pero cómo está Eugenio Derbez, cómo va la situación. Todo parece indicar que mi Eugenio también no está muy de buenas. No, pero además, obviamente. Pues es que está deprimido, muñeco. Claro, se ha de haber puesto de malas cuando se entera que se está diciendo que Vadir Derbez lo pegó, le pegó. Ay, no, 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 que le baje. Que justamente los dos están jugando y que sin querer parece que le pegó. No, 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 no. Qué tontería. Vamos con Alessandra. Está mejor que te peguen a que te caen. Alessandra Rosaldo reacciona a los rumores que señalan a Vadir Derbez como el culpable del accidente de su esposo, Eugenio Derbez, en el cual se fracturó el hombro derecho. Y es que se afirma que fue debido a que Vadir lo golpeó que Eugenio se lesionó. Mira, por un lado nos da risa, pero por otro lado nos da tristeza. Y por otro lado nos alarma. O sea, ¿hasta dónde es capaz de llegar la gente? Y qué triste que la verdad no les sea suficiente. La cantante asegura que la recuperación del comediante va viento en popa. Tan es así que ya puede ponerse en pie solo. Sí, ya se puede parar. Los primeros días era muy complicado, muy difícil. Necesitaba ayuda para absolutamente todo. Ahora ya poco a poco está pudiendo hacer más cosas él. Y la recuperación ahora queda pura rehabilitación, pura fisioterapia. Muchos meses de fisioterapia. Además de eso que vieron que tenía puesto aquí, que luego mucha gente preguntaba qué es eso. Es una máquina, es una terapia de hielo. Es una máquina que le pones agua y hielo y con unas mangueras enfría todo eso. Y entonces eso que le está cubriendo por adelante y por atrás el hombro y el húmero es hielo, es frío. Entonces queda terapia de hielo mucho tiempo todavía para que se siga desinflamando. No obstante, Alessandra admite que Eugenio aún está muy sensible. Él mismo lo dijo, está muy sensible, mucho más de lo que yo lo había visto en todos los años que llevamos juntos. Está como replanteándose muchas cosas, valorando muchas otras obviamente. Mira, este accidente tiene muchos para qué es, muchos. Y uno de los más bonitos ha sido percibir el cariño de la gente. Otro ha sido obviamente lo mucho que nos ha fortalecido como familia a Itana, a él y a mí. Y sobre las oraciones que incluso Victoria Rufo ha hecho para que Eugenio se recupere pronto, dijo. Eso es hermosísimo, eso es hermosísimo y se lo agradezco profundamente, se lo agradezco profundamente porque hemos sentido el poder de esa oración, de la de Victoria y de la de las millones de personas que han estado en oración pidiendo por él, por su recuperación, por su puesto. Y al final del día somos familia. En torno a cómo ha enfrentado ella una situación tan inesperada, comentó. Mira, vengo y canto así, salgo al escenario y saco todo lo que me sobra, como dice Eugenio. Obviamente para mí ha sido un apoyo importantísimo mi mamá, que ha estado pegada, que desde el momento en que ocurrió el accidente le dije, mamá, necesito ayuda. Y el otro día hubo un momento en que él dijo, mi mujer aquí sacrificándose y para nada. Para nada es un sacrificio, al contrario, esto nos ha hecho descubrirnos de una forma diferente, como pareja y por separado cada uno. Para Ventaneando, con información de Daniel Aguilar. Por supuesto que cuando ocurren este tipo de accidentes, ¿qué es lo que sucede? Obviamente, aunque no te lo propongas, tienes que hacer una introspección de cómo está tu vida. Y eso te lleva, obviamente, como lo dijo Alessandra, a replantarte, ¿no? Claro, y una de las fuerzas más grandes es el sentido del humor. Así es, como el de Eugenio. Eso ayuda a levantarte, ayuda a tomar las cosas más a la ligera y a que sea más fácil llevar todo. Y ya lo empezó a sacar en las redes sociales, vean el video que subió, chequen. Él lo editó, ¿no? Yo creo, bueno, le ayudaron. No, 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 no. Se está burlando ya de lo que le pasó. Claro, claro. Básicamente con este... Imagínate todos los libretos que va a hacer a partir de esto. Y además todo el tiempo que está ocupando en ser creativo. Exacto. Oye, lo que sí es que debería de tener a una... Debería de tener a una taquimecanógrafa para que le esté... Porque como no puede usar la mano derecha, porque es la que tiene lastimada... Pero, ¿sabes qué? Para que le esté dictató. A ver, apúntale, mira. Es la derecha, ¿no? Es la izquierda, ¿no? La derecha es la que se llama. La derecha. Notas de vos como la madrastra. Sí, exacto. En corto, la actriz Elsa Aguirre celebró 92 años de edad el fin de semana en su casa de Cuernavaca. Muchas felicidades. En corto, Maluma reveló que tiene una nueva conquista. La joven se llama Susana Gómez y es a quien el colombiano apareció besando al anunciar el lanzamiento de su nuevo sencillo. Y decía que no. En corto, después de tantos dimes y diretes con Sergio Mayer Mori, padre de su hija Mila, Natalia Súctil, permitió que la pequeña se reuniera este fin de semana con él y su familia. En corto, durante el concierto que ofreció en Toronto un fanático, propuso matrimonio a Rosalía. Aunque la española ha reconfirmado que sigue de romance con el cantante borica Raúl Alexandro. ¿Será que Silvia Pazquel va a estrenar, yerno? Pues se dice ese rumor. ¿Apati? ¿Será que andan o no andan Estefany Sález y Humberto Zurita? Se lo contamos aquí. Eso estaría muy bueno. Imagínate que le diga suegra a Zurita a la Pazquel. Está buena la idea. No le digas que no. ¿Y luego? Luego también. ¡Ay! Luego también tenemos la cobertura especial del juicio de Pablo Lyle, Pati, que pues ya saben todo lo que pone en evidencia como el terror que sufrieron los hijos de Pablo Lyle frente a esta confrontación. El día que se acerca este señor, pues de manera violenta al coche, ¿no? Y pudiera ser que ya para el viernes se tenga un veredicto. Porque la jueza dijo que una semana. Y es que en ese sentido, pues sí me parece que tiene lógica después de que ya también eso es bueno para él. Porque esperando tres años y luego, pues bueno, ya una semana podría decirse más adelante todo eso, ¿verdad? Mientras tanto... Oye, Pati, pues nos enteramos, porque se estaba diciendo que Grupo Firme son los que más han llenado en un concierto multitudinario. No. Se hablaba de 280 mil personas. No, no, no. Bueno, en el Zócalo nada más con las calles aledañas pueden llegar a 160. 160. Nada más. Y eso habría que ver si es cierto. Hay alguien que se ha roto récord de audiencias literalmente. ¿Quién? Rigo Tobar. ¿Rigo Tobar? ¿Cuándo? 500 mil personas, si mal no recuerdo, en Nuevo León. Ah. En el río. En el río Santa Lucía. En el río Santa Catarina. Ah, Santa Catarina. O sea... O sea... Esto fue en 1981 el concierto que ofreció en el río Santa Catarina en Monterrey. O sea, hace 41 años. Con una población mucho menor en este país, además. Y además te voy a decir algo, lo cual nos demuestra que los conciertos masivos siempre han sido un éxito en este país. Y también Rigo Tobar, estamos hablando de un ídolo, de ídolos. Sí, sí, sí. Que todavía el grupo firme está muy distante. Bueno, tú fuiste con firme, ¿no? Así es. Ayer estuvimos ahí con firme. ¿Por dónde te fuiste? ¿Cómo le hiciste? Como puro. Caminando de un poco antes de tres calles antes de Bellas Artes. Pero cuando llegaste ya te tenían tus exclusivas, tus... ¿Cómo te llaman? Acreditaciones. ¿Qué crees, Pati? Que no había señal y entonces no encontrábamos a la gente de las acreditaciones. Nos dejaron pasar afortunadamente, alguien nos ayudó y ahí me encuentro a Carla Silva, esta amiga de ahora de Ventaneando. Muchas gracias, te lo agradezco muchísimo porque me ve y me dice... La amiga de Alejandro Fernández. Claro. Estás perdida, ¿quién estás buscando? Le digo, estoy buscando a quien me dé mis acreditaciones. Y ella monísima le habló en tres segundos a alguien, fue mi ángel de la guardia. Claudia Silva. Y ella con Carla Silva, ¿no? Y entonces sí, y entonces ya nos dieron las acreditaciones. Yo les voy a decir algo, tú volteabas para donde fuera y había gente. A mí me impresionó, la gente llegó desde muy temprano y cuando salió firme se se convirtió. ¿No dieron un cadencial del bienestar? Oye, Kasta, pero además yo vi las imágenes de nuestro compañero Jorge Patiño y estaban los dos literal aquí. O sea, abajo del escenario. O sea, sí los teníamos un poco a la distancia. O sea, que nada más veían los pies. No, con suerte. Vamos con la nota. Ahora sí, Grupo Firme puede cantar a gusto y con toda razón su himno ya supérame. Pues según reportes oficiales, este domingo lograron reunir a 280 mil fanáticos en el Zócalo Capitalino, rompiendo el récord que en 2009 consiguió Vicente Fernández con 219 mil personas convocadas en un concierto gratuito en esa histórica plancha. La agrupación deleitó a su público con sus más grandes éxitos como El Güero, En Tu Perra Vida y El Tóxico, entre otras. Fueron casi tres horas de concierto que arrancó a las 8 de la noche, aunque la gente empezó a llegar desde el mediodía y no les importó derribar algunas vallas que encontraron a su paso con tal de ganar la delantera. A través de redes sociales también se reportó que un grupo de policías se enfrentó a golpes con varios asistentes que pretendían ingresar al concierto por las calles República del Salvador y 5 de febrero. Una vez reunida la multitud, el vocalista Edwin Kass pidió que no se empujaran. No obstante, durante el concierto fueron atendidas más de 200 personas que sufrieron desmayos o sofocones en medio de la aglomeración, incluidos varios menores de edad. El propio Edwin y su hermano Johnny solicitaron a Protección Civil que atendieran a algunos asistentes. Edwin y sus compañeros también aprovecharon para presumir el tatuaje que se hicieron después de haber recibido una estrella en el Paseo de la Fama de Las Vegas. Casi al finalizar el concierto, el líder de la agrupación reclamó que hasta ese momento se encendieran ciertas luces del escenario. Para Ventaneando, con información de Alejandra Sánchez. Bueno, pues resulta que ahora quieren a Noval y a Belinda cuando están separados, quién sabe si logren juntarlos, pero si no les pagan, no creo que acepten. Pues eso fue en la mañana de hoy en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque él ya dijo que en una de esas que Belinda... Para el Zócalo. Para el Zócalo, sí, y en una de esas que Belinda dice que sí, porque hay buena relación con ellos. Una cosa es que haya buena relación, pero si no les pagan, desde mi punto de vista. Había otro artista famoso que quería, Christian Nodal, que quería también participar y no cobrar. Así es, sería buenísimo. Nada más que estaba yo informándome de que era compañero de Belinda y Belinda se ha portado muy bien con nosotros. No están peleados, porque nosotros no queremos hacerle un desaile a Belinda. Yo lo que le recomiendo a los del gobierno, que vean ventaneando, para que sepan que hace un año están distanciados. Un año, ya, nada, ya. Si no se lo vienen, lo que pasa es que no le informan al señor. Claro, pero bueno, a ver si lo logran, de acuerdo. Yo estoy impactada con esto. A mí me gusta la pareja de Stephanie Salas y Humberto Zurita, ¿me perdonarán? Está enojada la castañeda. No, a mí me parte el corazón, pero bueno, está bien, cuente si quieres... No, no, pues sí. ¿Y qué dice la Pasquel? Silvia Pasquel no confirma, pero tampoco desmiente el supuesto romance que sostiene su hija Stephanie Salas con Humberto Zurita, luego de ser captados a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México y de haber realizado juntos un viaje al Valle de Guadalupe. Ay, pues, está guapetón, está guapetón, qué bueno. ¿Pero sí o no? No me han presentado las credenciales. Pues mira, conozco a Humberto de toda la vida, hemos trabajado infinidad de veces, conocí a Cristian también, conozco a sus hijos desde chiquitos, es un tipo sensacional, es un tipo culto, preparado, guapo, caballeroso, ¿me entiendes?, respetuoso. Pues qué bueno que mi hija tenga a su lado a una persona como él, yo creo que ninguna mamá estaría a disgusto por tener ese yerno, ¿no? Y además, te digo, es un tipazo, sí, es verdad que andan juntos y que hay una relación, pues qué bonito, porque mi hija también es una mujer maravillosa, guapa, sí, claro, entonces se hacen una pareja muy bonita. A propósito de noviazgos, como pocas veces, Silve también habló del que sostiene su unita Michelle Salas con el empresario venezolano Danilo Díaz Granados, desde hace ya siete años. Ya lo queremos. Ah, esto, esto. Ah, es buen tipo, es buen tipo, su familia también, pero, pues, ya llegará el momento de ellos, esa es decisión de ellos, ¿no? ¿Y ya para finalizar? Una cosa, se casan y es peor. ¿Se divorcian al año? Se llevan bien de como unión así y cada quien en su casa y cuando se casan y viven en una, híjoles, ahí empiezan los problemas. Ahí veía a Michelle con Apolo, que tenían muy buena química, ¿ya como que te gusta verla de mamá o no? Ya de bisabuela yo, ¿qué te pasa? Todavía no tengo edad. Y bueno, este es el cuarto día que estamos dando a conocer lo que ha ocurrido en este asunto tan delicado de Pablo Lail. Un día que prometía ser positivo para Pablo Lail, a unas horas de comenzar los alegatos del juicio por el homicidio involuntario del cubano Juan Ricardo Hernández, se convirtió en una pésima jornada para él y sus abogados, pues la jueza del caso finalmente desestimó todas las mociones que buscaban darle ventaja en el proceso, incluida la consideración de que cuando golpeó al hoyo exiso, lo hizo en defensa propia y para proteger a su familia. Los abogados de Pablo también intentaron demostrarlo. Que su detención en el aeropuerto de Miami fue irregular, pues la sargenta Delgado, quien lo arrestó, trabaja para otro condado distinto al del aeropuerto, por lo tanto no tenía jurisdicción para detenerlo. A pesar de todos los intentos de la defensa, la jueza finalmente estableció que la sargento hizo su trabajo. Además de que tampoco les fue autorizado el testimonio del médico forense encargado de la autopsia del hoyo exiso y así probar la verdadera causa de su muerte. Tampoco será llamada a comparecer Mercedes Arce, pareja de Juan Ricardo y a quien pretendían cuestionar sobre si éste tenía problemas de ira o con el consumo de alguna sustancia prohibida. Pero en el cuarto día de juicio y con el propósito de justificar la reacción de Pablo Lyle en contra del hoyo exiso, sus abogados narraron el terror que su confrontación provocó al interior del auto en el que recordaron viajaban tres menores de edad. Pablo Lyle studied acting, he worked hard to build a career and he was in Miami for a vacation to meet his brand new nephew staying with his sister and meeting this baby. He was in the car with his wife Anna, his two little children and his nephew, three children aged four, six and eight, the back seat of this car. He's being driven to the airport, they're unhappy, they're playing a CD of children's songs, everything is fine. Nothing but joy in that car, Lucas Delfino, the brother-in-law, made a mistake, he gets off at the wrong exit, that Mr. Hernandez followed the car, got behind them, got out of his car, and was banging on that window, scaring the adults and the three kids. Three kids are hysterical. What the video does not show is the hysterical crime of the three children grabbing at their mother. Este viernes también compareció una testigo de nombre, Jessica Rocha, que dijo haber visto el ataque de Pablo contra el hoyo exiso. Se prevé que mañana se retomen los alegatos del caso, para ventaneando con información de Graciela Mori y Montserrat Rosas. ¡Qué horror! Así las cosas. Hemos llegado al final del programa el día de hoy. Nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Pásenla bien. ¡Adiós! ¡Buenas tardes! Mañana a las tres, nos vemos. ¡Lunes! Este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. ¡Ventaneando es ventaneando! Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar. Ventaneando, 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 ventaneando. Desde nuestra ventana te vamos hoy a acompañar.